Bueno, entonces, Leonor, me estabas empezando a comentar sobre los cambios de tu hijo. Platícame cuál fue la razón por la que viniste aquí. Con Jesús tuvimos problemas de que fue un embarazo difícil, nació con neumonía, estuvo entubado, tuvo poca oxigenación, estuvo muy malito. ¿Él nació prematuro? Sí, a los ocho meses. Y a mí me quitaron un tumor al quinto mes, estando embarazada y estuvo. Tres meses después nació de cesárea, pero nació con esa neumonía. Estuvo muy enfermo, muy grave. Y luego ya sobrevivió eso y su médico decía que iba a quedar con también neurológico y gracias a Dios no. Y siempre tenía ese temor de que a lo mejor iba a tener esto, aquello, y lo estuvo checando. Y cuando a los cuatro años que entró al kinder, me dijeron que tenía problemas con su lenguaje y empezamos terapias de lenguaje. Duramos cuatro años con terapias de lenguaje. ¿Eso sí lo ayudó? Sí, mejoró mucho. Y luego ya cuando estuve en primaria, a los siete años, me dijeron que batallaban para que aprendiera. Y ya me dijo su médico, acuérdense que él tiene TDAH. Y yo no quería, yo no quería aceptarlo. O sea, yo decía, no, pues yo lo veo bien. ¿Desde cuándo lo diagnostican supuestamente con TDAH? A los siete. A los siete años. A los siete años empezamos con medicamentos. Estuvo dos años con uno que le quitaba el hambre. De por sí somos deficientes, bastante delgada. Y aparte él decía, no, pues escuchaba al médico, es que este medicamento le va a quitar el hambre. Y él menos comía. Entonces batallé dos años con eso que yo le decía, es que no puede ser que esté así sin comer. La pastilla, los medicamentos que le daban, originaban como efectos secundarios que el niño no quisiera comer. Ajá. Y aparte de que es delgadito. Y aparte de que es manipulador, luego decían, es que como él lo escuchó, ahora de ahí se sujeta y no... Para no querer comer y entonces empezó a adelgazar más todavía de lo que es su complexión. Sí, no me crecía, no me crecía, no subía de peso, no de estatura, ni nada. Y yo dije, mejor al médico. Cambié de médico. ¿En qué edad tenía en ese tiempo cuando lo diagnostican y le empiezan a dar medicamentos? Siete años. Ah, sí, ok, ya me habías dicho siete años. En la actualidad, Daniel tiene doce. Tiene doce. Y desde entonces, luego ya cambiamos de médico, fue más consciente y me admitía los suplementos y me admitía, cambiamos de medicamento y seguíamos. Me decían, no, pues que dele tres veces al día y yo no me le daba uno o la mitad. Y si notábamos que le ayudaba, ¿verdad? Hasta decíamos que el medicamento lo que hace es que él pueda concentrarse en sus tareas y pueda hacer sus tareas, su trabajo. Desde la mañana que estaba a la escuela, desde la tarde que se pone a hacer tareas. Y también seguía afectándole al apetito, pero no tanto como la otra. Y así estuvimos, este, y ya posteriormente, ya cuando vinimos contigo, pues ya veíamos que como que no le hacía. Era mucha la rebeldía, tenía muchos ataques de ira, de que se conjuntó a lo mejor con la adolescencia, ¿verdad? De la pubertad. ¿Cuándo él tiene esos ataques de ira, qué es lo que hace? Pues golpea y avienta. ¿También a los mayores? Sí, sí, o sea, de hecho, tu casa, o sea, nuestra casa, este, está por sí en ningún lado, o sea. De todo lo que hacía él. Sí, sí, o sea, libros rotos, puertas rotas, todo, todo rompe, todo, todo, todo. O sea, por juego, a lo mejor, empiezas a hacer, o sea, está llegando a perder y ya lo rompió. Y pues ya decía, ay no, o sea, ya vamos, antes de eso, muchos tratamientos con psicóloga. Muchos, muchos, muchos. Y nunca no lo dieron, daban de alta siempre. No es que tiene que esperar, al contrario, tiene que venir más terapias más seguido, cada tercer día. Y pues aparte de que económicamente es pesadísimo, yo no veía un resultado, al contrario, porque como era la terapia, más las tareas, más los trabajos de la casa, más esto, yo lo veía bien saturado. Más irritado, más enojado. Y ya fue cuando... Y aunque había mejorado su alimentación debido al cambio de medicamento, su conducta no. No, su conducta no, nada más lo que se, lo que él tiene es que todo eso lo hace al interior de la casa, porque al exterior la gente dice, no, o sea, es un niño normal, o sea, no se le den, no se digas, bueno, pues ya es mucha ayuda, ¿verdad? Pero uno sabe y te angustias porque uno no te come y lo es, pues qué va a ser de su vida. Sí, 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 y además todo flaquito, pues uno se espanta más. Ajá, y ya vinimos contigo y gracias a Dios ya no hay medicamento, ya no... A partir del día, cuéntame qué sucedió, porque estamos... Bueno, ustedes vienen aquí el día 21 de noviembre, hoy estamos prácticamente terminando enero, entonces estamos hablando de dos meses de que vino a sesión este Daniel. Cuéntame, ¿cuáles son los cambios a partir de ese momento? Pues él ya no requiere que uno esté diciéndole y hace esto. Yo ya no estoy al pendiente de las tareas. ¿Sólo hace, toma la iniciativa de hacer tareas? Sí, sí, está tomando eso. ¿Ya no lo presionas tanto ni le estás insistiendo que haga las cosas? No, de que esté junto a él como antes, de que tenía que estar, ándale, y ándale, y ándale. O si no... A veces lo intenta y dice, ay, es que no le entendí. No, es que no le has leído, léele, y ya. Y ya no te involucras tanto, porque además estamos hablando de un chavito de 12, tampoco es un niño de 6. No. Tenemos que dejarle su responsabilidad. Sí. Ok, entonces hace más sus tareas, ya toma la iniciativa de hacerlo, de repente como que quiere regresar y tú no le das chance, y entonces él continúa. Ya hace sus labores, tiende su cama, barre, o llego y me dice, hice esto, hice aquello. Colabora en la casa, lo que antes no hacía. No, no hacía eso. Eso estuvo muy bien, ¿verdad? Y lo escucho a uno platicar con más, más tranquilo, más... O sea, convive más con la familia. Sí. ¿Qué pasó con...? Porque era puro pleito, puro pleito. Sí, sí, ya me imagino, sí. Y luego los abuelos también, sin saber mucho qué hacer con este chamaquíncio, latoso. Y yo estoy esperando pues ahora que presente exámenes porque ahí espero, ¿verdad? También ahí se va a notar el resultado de... No andaba mal, no, no, porque nunca lo hemos dejado, siempre hemos tenido que tareas extra, este maestro de apoyo, pero todo eso ha sido muy, muy desgastante. Sí, sí, económicamente y emocionalmente también es cansado. Sí, todo eso ha sido muy desgastante. Entonces dime... Y ahorita yo lo dejo solo. Excelente, eso está muy bien. En la junta que nos tuvimos el viernes igual, nos dice, déjenlo solos y ya se va... No quería yo dejarlo, que él regresara solo de la secundaria en la casa y ya también ya lo estoy soltando. Muy bien, excelente, excelente. Entonces dime, empieza a hacer sus tareas, come mejor, tiene mayor interacción con la familia de manera positiva, esos ataques de ira que pasó con ellos. Y ya no los ha tenido. Desde que vinieron aquí ya no los ha tenido. Antes, más o menos, ¿cada cuánto tiempo los tenía? Pues era constante. O sea, de cualquier cosa que no le pareciera, este... Era explotar, era enojarse, aventar cosas, no tener... No someterse a la autoridad, ¿verdad? No, para él nadie a gobierno. Bien, significa que estás haciendo las cosas bien, porque también tú lo estás soltando para que él solito se vaya haciendo cargo y vaya siendo responsable. Sí, sí, pero lo que pretendemos es eso, que él sea independiente, porque no siempre va a estar una mamá o una abuela con él. Excelente. Esa es la idea, o sea, que él sea independiente y pueda volar solito. Eso hacen los papás, eso es nuestra responsabilidad, precisamente eso. ¿Qué otra cosa has visto, Leonor? Pues, creo que eso es todo, Flor. Cuando su sesión, ¿recuerdas que en su sesión le dieron como a escoger si se iba por el lado oscuro, por el lado denso? Porque la manera de comunicarse de la mente es maravillosa, maravillosa, que no quedara duda de cuál es el camino que él iba a escoger, ¿recuerdas? Sí. Es una sesión que a mí me pareció bastante, bastante buena y productiva. Cuando él decide tomar el camino de la luz, del bien, y su maestro lo abraza y lo acoge, ¿crees tú, qué efectos crees que tuvo eso? Mira, ahí en el lado espiritual, en el lado, este, yo siento que como que 15 días, un mes anduvo bien. Ajá. Eh, pero, sí se batalla en el sentido de que todavía no dicierne, todavía dice algunas cosas como, pues, como, ay, este, me gustaría tener cosas materiales, así. Pero eso es parte también de la experiencia humana, o sea, no podemos decirle a un chico que se interese mucho por otro. Aún no es todo bondad, todo, no, aún todavía no es. No, no, no hemos podido todavía inculcarle esos principios, este, así. ¿Tú crees que sea normal que un chico de 12 años no sea todo bondad, o no es normal? Sí. Y a lo mejor sí. Sí, claro que es normal, es parte de su experiencia, está bien. Cuando ya nos empezamos a ser bondadosos y tranquilos, pues es cuando ya estamos viejitos, que ya no nos preocupa tanto esto y tanto lo otro, y ahorita eso es, eso es normal, nada más hay que seguirlo encauzando, ¿no? Bueno, entonces, ¿quieres decir la fecha de hoy? 19 de enero. Entonces, aquí tenemos a Leonor, mamá de Daniel, que es un chico con una etiqueta, con un supuesto diagnóstico de TDAH. Trastorno. Déficit de atención. ¿Con? Hiperactividad. Con hiperactividad. Entonces, una de las características las vamos a poner bajo de este... Rendimiento. Ajá. Es también bajo rendimiento en la escuela, y bueno. Voy a explicar un poquito qué es el TDAH bajo de este... de este testimonio. Entonces, ¿la fecha de hoy ya la dijimos? 19 de enero. Del 2015. 2015. 2015, perfecto.